Devuélveme lo que me llevaste, tú mi corazón te robaste Dime cómo hago pa' dormir por la noche, no hago nada más que pensarte Dime, dime, cómo quieres que te olvide Si vives, vives, en mi corazón tú vives Sé que te gusta que yo te bese, mientras tú me ignoras las ganas crecen No te olvides que tu cuerpo me pertenece, y quiero repetirte lo más muchas veces Yo sé que te gusta que yo te bese, mientras tú me ignoras las ganas crecen No te olvides que tu cuerpo me pertenece, y quiero repetirte lo más muchas veces No, 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 tú me dijo como yo nadie se lo hace De día me ignora y de noche quiere que pase A buscarla porque ella se siente sola, conmigo amaneció y al otro día falto a clase Una mami con estilo tropical, quiere aparentar Ella conmigo no quiere estar, pero a nadie ella se lo quiere contar Que de solo pensar, su cuerpo se empieza a calentar Sé que te gusta que yo te bese, mientras tú me ignoras las ganas crecen No te olvides que tu cuerpo me pertenece, y quiero repetirte lo más muchas veces Yo sé que te gusta que yo te bese, mientras tú me ignoras las ganas crecen No te olvides que tu cuerpo me pertenece, y quiero repetirte lo más muchas veces No, 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 no Yo sé que yo me dejo llevar, devuélveme lo que te llevaste sin preguntar Y dime cómo yo hago pa' poderte olvidar Que cuando yo voy a ti solo te empiezo a recordar Avísame, si quieres algún día aquí estaré Pero que no sea tarde, yo sé que superaré Del dolor que yo tenía, el corazón me curaré Ya yo no te buscaré, prometo que te olvidaré Avísame, si quieres algún día aquí estaré Pero que no sea tarde, yo sé que superaré Del dolor que yo tenía, el corazón me curaré Ya yo no te buscaré, prometo que te olvidaré Devuélveme lo que me llevaste, tú en mi corazón te robaste Dime cómo hago pa' dormir por la noche, no hago nada más que pensarte Dime, dime, cómo quieres que te olvide Si vives, vives, en mi corazón tú vives Sé que no te gusta que yo te bese, mientras tú me ignoras las ganas crecen No te olvides que tu cuerpo me pertenece Y quiero repetírtelo muy muchas veces Yo sé que te gusta que yo te bese, mientras tú me ignoras las ganas crecen No te olvides que tu cuerpo me pertenece Y quiero repetírtelo muy muchas veces, no, 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 no No te olvides to�� Sé que no te voy a hacer No me sé que yo te voy a hacer No te olvides que yo te lo muezo No te olvides que te apague Gracias por ver el video.